Entonces el resumen de una atractiva jornada aquí en Banfield, un atractivo partido que comenzaba de este modo, con un remate de Titi Rodríguez que inquietaba a un Banfield muy juvenil que le costó hacer pie ante un estudiante que tampoco demostraba demasiada superioridad pero que en definitiva empujaba un poquito más con esta pelota detenida. Ayala gana después de un lateral ajeno, Leandro Díaz apoya y a Paulaza saca este remate para convertirlo en un golazo para estudiantes. Un gol muy parecido que hizo hace algunos años en la cancha de Quilmes frente a Gremio. Golazo de Paulaza para poner a estudiantes arriba. Este gol le dio tranquilidad y el segundo le va a dar seguridad a estudiantes porque pasó muy poquito tiempo entre uno y otro. Y después del centro de Sánchez Miño en segunda jugada su primer gol de Rogel con la camiseta de estudiantes para poner el 2 a 0. En una ráfaga a estudiantes ya le sacaba diferencia en el resultado a un Banfield que tuvo que remar desde atrás. Va a tener una oportunidad Banfield cerca del final del primer tiempo con un remate de Cuero. Banfield cambió hoy con 5-3-2 muy marcado. Tres centrales, dos carrileros que hicieron mucho esfuerzo, sobre todo Ursi. Esto es mano, afuera del área. Cobraron córner y la mano de Sánchez Miño después del centro que pretendía ser medido del colombiano Cuero. No fue bueno el arbitraje de Aval porque dejó varias dudas en algunos fallos. Así se terminaba el primer tiempo. Camino al segundo. Estudiantes empieza a generar algunas oportunidades. Remate de Tití. Hasta aquí había sido el jugador más desequilibrante de Estudiantes. Un cambio de rol para Sánchez Miño. Pero Estudiantes se quedó. Lo esperó a Banfield. Que venga. Banfield no tenía demasiadas ideas. Y hubo un movimiento de Ramiro Enrique que provoca un tiro libre. La pegada de González, dijo recién, aprendo, de Dátolo, por ejemplo, de Pallero. Le pone un centro bárbaro a la cabeza de Lolo. Y esta parece una fotocopia del gol anterior. Es el mismo centro del mismo futbolista. Lo que cambia es el receptor, que es Enrique. Que para nosotros fue la figura del partido por ese balance. Y sobre todo por 10 minutos donde el jugador fue muy influyente con sus movimientos. Y por supuesto por haber convertido un gol fundamental. Que a Banfield lo metió lisa y llanamente en esa dimensión de creerse que a pesar del agotamiento podía quedarse con el partido. Cuero con varios receptores adentro. Le pega el arco. Estudiantes con los laterales de Godoy quiso inquietar. Y sobre el final la jugada que a Banfield no considera que es penal. Con la perspectiva recta del asistente que no se involucra. Patada de Paschini contra Ursi. Era penal para Banfield que pudo haberle dado al taladro.